Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y estas son las noticias en el mundo. El Papa Francisco ordenó a los obispos y jefes de congregaciones religiosas de todo el mundo que la atención a las víctimas de abusos sexuales sea prioridad y advirtió que el miedo al escándalo no puede ser excusa para ocultar casos. El pontífice dejó en claro que en la Iglesia Católica no hay lugar para los que abusen de los menores, por lo que es responsabilidad de los obispos verificar que en las parroquias se garantice la seguridad de los niños. Aviones de combate jordanos lanzaron ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria, un día después de que el rey Abdallah II prometió una respuesta severa contra los yihadistas tras la muerte del piloto. Los ataques aéreos jordanos mataron alrededor de 55 miembros del EI, incluida la de un comandante del grupo yihadista conocido como el Príncipe de Nínive, según reportaron medios iraquíes. La Bolsa de Atenas se desplomó este jueves hasta los 790.64 puntos, más del 7.6%. Luego que el Banco Central Europeo decidió dejar de aceptar como garantía los bonos griegos en sus operaciones de liquidez, la institución financiera europea aumentó la presión contra el nuevo gobierno de Grecia ante las preocupaciones sobre el compromiso de este país con los programas de rescate existentes. Familiares de los estudiantes mexicanos desaparecidos exigieron hoy en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo una investigación independiente de su caso. Hilda Legireño y Bernabé Abraham, padres de dos de los desaparecidos, reclamaron que la Unión Europea exija a México que no cierre el caso y esclarezca lo sucedido. El reporte. El mundo desde México.